para pasarlo a otra comisión, independientemente de cuál sea el procedimiento, es un tema que no es prioritario en estos momentos y que lejos de darle un mensaje positivo a la ciudadanía, se le está encontrando, se le está poniendo en contraposición a los que están a favor, a los que están en contra, y no es positivo para el gobierno de la ciudad en estos momentos. Regidora Luz del Carmen Rosillo Martínez. Antes de emitir mi voto, sí solicito, por favor, que quede en el acta que no se encuentra la modificación que expresamente yo pedí en el numeral que expresamente yo pedí en la sesión pasada y mi voto es en contra. Gracias, Presidenta. Gracias. Regidor José Iván Herrera Villagómez. A favor de la propuesta del dictamen. Gracias. Regidora Ana Laura Martínez Escobar. A favor. Gracias, regidora. Y mi voto es a favor. Con voto de calidad, se aprueba el dictamen mediante el cual se aprueban las reformas a los artículos 493, 495 y 1845, fracción 1. Se adiciona el numeral 1 bis de la fracción tercera del artículo 1920 y se derogan los artículos 494, 496 al 600, todos del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla. Cierre de la sesión. Informa a los presentes que en virtud...